hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos el día de hoy este tenemos que correr por el 90% de descuento en zapatos si usted no alcanzó a comprar zapatos al 90% de descuento en la tienda de walgreens que por cierto en la tienda donde voy yo todavía hay bastantes pues bueno a donde tenemos que correr a la tienda de big lads la tienda se ve o el nombre se ve así no sé si lo vayan a poder ver bien si no ahorita les corteo la cámara es este el nombre big lads este es el nombre de la tienda donde tenemos que correr porque tenemos el 90% de descuento y le quiero dar gracias a karen que ya me pasó el dato de esta oferta de que tenían los zapatos ya el 90% de descuento yo me llevé un par para este para preguntar el precio porque chicas aquí en la tienda donde yo estoy no están marcadas las cosas tienen el precio o el porcentaje marcado de 75% de descuento pero ya les pregunté el precio y efectivamente tienen el 90% de descuento para comprar en esta tienda no necesita ninguna tarjeta ni nada si usted nunca ha comprado aquí nada más necesita de venir checar el precio de los productos y listo ahorita que estoy viendo hay unos calcetines quien se acuerda de la mega oferta que nos aventamos no sé si fue este año o el año pasado en calcetines que estuvimos agarrando a como a 50 centavos eran los calcetines altos no sé si vaya a regresar esa venta nuevamente pero pues estén al pendientes que déjenme les volteó la cámara para mostrarles por aquí y después quiero ir al área de liquidación también a compartirles a ver qué cositas hay por ahí que podemos aprovechar vamos por aquí este es el nombre que para las personas que no lo pudieron ver bien biglux es el nombre de la tienda yo me traje estos a guarachitos no hay muchos zapatos aquí la verdad les voy a ser honesto no hay muchos hay otras tiendas que me quedan un poquito más lejos me dan ganas de ir porque por lo regular suelen estar más surtidas estos zapatitos estos se me hicieron bonitos no son de mi medida solamente los agarré así para preguntarles el precio y bien aquí se tienen el precio de 8 dólares entonces nos van a quedar por 80 centavos 80 centavos alguien sabe si ustedes bueno más bien si ustedes tienen la tarjetita de la tienda porque te ofrecen más que una tarjeta no la necesitas de tener pero te ofrecen una tarjeta qué beneficios tienen yo sé que al sacarla creo que te dan como 5 dólares no o estoy equivocada nos dejan saber miren aquí no hay muchos chicas bueno esta es la única pared que encontrado no sé si hay más porque a veces los tienen en diferentes áreas voy a checar aquí miren aquí dice que está todavía el 75 por ciento de descuento pero ya está marcando con el 90 o que yo le pregunté al cajero ya está marcando con el 90 yo soy del estado de indiano que miren aquí tenemos también zapatitos para niños saben dónde pueden buscar también ahorita que me estoy acordando una vez pasada los zapatos estaban como ahí en medio ahí pueden buscar también miren estos por ejemplo tienen el precio igual que los otros 8 dólares estos hay aquí hay de diferentes medidas creo que a la jossi le encantarían estos zapatos a mí no pero a ella si me voy a ver unos de estos zapatos para el agua estos también también tienen el precio de 8 dólares o sea que nos quedarían por 80 centavos 80 centavos tenemos estos por acá estos tienen el precio de 10 dólares eso quiere decir que le van a quedar por el precio de un dólar estos productos acá tenemos estos otros estos no los corren por medida creo que nada más así a ver qué precio tienen estos tienen el precio de 10 dólares esto quiere decir que nos quedan por un dólar los productos estos acá hay más zapatitos del agua igual todos estos están a al precio de 8 dólares entonces a 80 centavos saben que estas de la marca del ribo no creo que estén incluidos y si si pues estaría súper bien porque esta marca es buena pero saben que ahorita vamos a preguntar el precio mejor estos ni sé qué medidas son creo que si le pueden quedar a mi esposo medida 10 si le pueden quedar entonces vamos a preguntar el precio porque si están incluidos nos costarían estos la cantidad de un dólar con 60 centavos con el 90 por ciento de descuento que estos 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 los voy a regresar porque no son de mi medida voy a buscar a ver cuáles nos vamos aquí aquí hay otros poquitos también en la foto que karen me mandó ya encontró de esos de los que no traigo mi tableta para mostrarles de esos como se sienten como pesados eso le costaron como un dólar con 20 centavos y los encuentro por aquí se los muestro estos estarían a 12 dólares entonces nos quedan un dólar con 20 centavos un dólar con 20 centavos por acá están estos no sé qué tan buenas sean la calidad la verdad pero costaban el precio de 10 dólares así es que nos quedarían por el precio de un dólar de estos si me encantaron a mí yo me quiero llevar una saber si encuentro mi medida acá está 7 8 de estos no tengo de este color así es que me voy a llevar unos de esos y este miren acá están estos otros será que nos llevamos unos de estos también pues vámonos también 7 8 acá está nuestra medida no sé qué precio tenga me imagino que igual si tienen el precio de 8 dólares así es que cuestan a 80 centavos nos vamos a llevar estos ahorita que paguemos y le preguntamos de una vez al cajero acerca de la de lo de este otro zapato si no nos llevamos estas nada más no me quiero llevar muchos aparte que no hay porque quiero ir a otra tienda a ver si tienen más en otro lugar pero yo les quería pasar primero aunque no hubiera muchos el dato porque a veces puede ser que tenga más en su tienda mire estos de de niña también si estos se ven bien bonitos estos están 80 centavos quería darle un vistazo también antes de pagar aquí a la a estas cosas a ver si les habían bajado el porcentaje chequen en su tienda porque miren tienen ofertas en ropa estos talla desde el otro día que les había compartido lo de la lo de las cosas de cómo se llama de se me va del del verano que estaban al 90 por ciento descuento mil tienen ropa que dice la si tienen la etiqueta de color negro si así lo van a ver así negro tiene el precio de 25 por ciento si tiene el amarillo tiene 50 si tiene el morado ya del morado para arriba es buenísimo precio morado y traten de buscar azul y verde aquí como quisieron trampa miren estos de morado yo pensé que no pero ya la había ya les están comenzando a poner morado mira este de morado tiene el precio de 14 dólares entonces esto ya nos queda con el 75 por ciento descuento aquí la mayoría de etiquetas tiene lo que es a este ver amarillo o sea 50 por ciento y como que le habían empalmado si ustedes ven abajo estaba azul que esto era 90 por ciento no sé si a lo mejor en algunas tiendas los vayan a tener así no lo sé pero ahí se ve una etiqueta de morada lo demás casi se ve todas las que hay aquí son este todas todas tienen como doble empalmado ven no sé si después se las quitan y es cuando se van a 90 no lo sé pero bueno vamos a checar el precio de estas cosas y ahorita vamos a ver si hay más cositas incluidos la otra vez una señora me había compartido que la ropa esta del riboc tenía liquidación pero no me acuerdo qué porcentaje tenía quiero ver pero aquí son no nada esto no dice nada de liquidación los bueno vamos a checar esto voy a preguntarles vamos a preguntarles esto ya como les digo esta media triste las cosas no hay mucho mucho zapatos pero yo sí les quería compartir para que ustedes traten y aprovechar en tu tienda este si es que tienen más cositas que se había quedado aquí pero bueno vamos a preguntar los videos o si will a mejores que los si con chica gente si sí bien bien ¿hay que ¿Cuál es tu cartón? Tengo el número de teléfono Sí salieron Este, ya pagué Y sí salieron Estas también incluidas Fueron cuatro y algo Creo por los pares Que vieron que eché Miren, ahí están Aunque hayan sido de esa marca También están incluidos Eso se me hizo súper bien Uno sesenta Y los demás ochenta centavos Fueron cuatro dólares Más impuestos de Cuarenta y ocho centavos ¿Saben qué? Ahorita se me vino a la mente Algo que nada que ver Con el tema Pero déjenme les comparto Yo les compartí Un video De la tienda De dólar general Donde les había dicho Que si ustedes encontraban Los productos del E-Body O E-Body No sé cómo se llaman Este Están al precio En unas tiendas Los tienen a uno Cincuenta Que eso fue la etiqueta Que tenía en la tienda Que yo fui Pero ya no había producto Hay otros que están Están al precio De uno Veinticinco Entonces se les aplica El cupón Que tiene la fotografía De los productos Del secret De cinco dólares Bueno También para esos Aplican las barritas De jabón Del ole Y ahorita me estoy Acordando De las barritas De jabón Que son de dos unidades Tienen el precio De dos cincuenta Puede agarrar La cantidad de tres Serían siete cincuenta En esos tres productos Se le aplica El cupón De cinco dólares Le quedarían Por dos cincuenta Las tres Paquetitos De barritas No sé cuánto Ahí lo dividen Ustedes Entre las tres Si es que se los Quieren llevar También se los Pueden llevar En caso que no Encuentren Los otros productos Y este No se les olvide También que se encuentran Los productos Esos de Glad Glade No creo que se llaman Así Glad Glade Algo así Están a un dólar Tenemos el over Del cupón Y pues ahí puede ajustar Para pagar Para los jabones Nada que ver con el tema Pero ahorita me acordé Y se los quería compartir Antes de que se me olvidara Ok Que estén bien Que tengan un excelente día Y bueno pues nos vemos En la próxima Adiós Y mucha suerte En sus compras Y nuevamente Gracias a Karen Por compartir Nueva información